Y el tema de los tarifazos, que siguen dando que hablar, los comerciantes más que nada que hemos escuchado sus voces días pasados aquí en Crespo, gente que hemos visto por televisión que han tenido que sacar créditos para pagar las facturas de la luz, parece un chiste, pero no, realmente esto ocurrió así. Bueno, y aquí en la ciudad de Crespo, el bloque de concejales del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, ha presentado un proyecto en el Consejo, precisamente para reducir el impuesto municipal en la tarifa de electricidad. Estamos en comunicación con Javier Fontana, que es concejal del partido, y bueno, comentarnos Javier, ya que estuviste junto con el Secretario General de la Gobernación, dialogando sobre este proyecto. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches. Hola Karina, buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, en realidad hoy estuvimos presentando y hablando de este y otros temas con Edgardo Cuehler, el Secretario General de la Gobernación, porque nosotros hace ya unos 10 días o quizás un poco más presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante solicitando al municipio que tome alguna medida, algún paliativo, alguna forma de disminuir en algo la tasa, las tasas que el municipio tiene incorporadas en las facturas de electricidad, en las facturas de energía eléctrica, de energía. En Crespo tenemos dos ítems que llegan casi a un 25% y que corresponden a tasas que las tasas que cobra el municipio, 25%. El servicio, la contribución municipal, que es la que graba el servicio, es de un 8.69%, que es el tributo que el Estado local cobra por el uso del espacio público, por la operatoria comercial aquí en la ciudad de Crespo. Y después hay otro 16%, que es lo que comúnmente se conoce como alumbrado público, que obviamente lo paga también el usuario, y que es el alumbrado de las calles, el alumbrado de las plazas, los espacios públicos, etc. Si vos sumás estos dos ítems, tenés casi un 25% de la boleta de lo que son las tasas de la municipalidad. Si a eso le sumás el 25% del IVA, y si a eso le sumás el 18%, que es el Fondo de Desarrollo Energético Eléctrico de la provincia, el PEDER, que figura en la boleta, llegas casi a un 64% en todos los conceptos por impuestos. Entonces, lo que planteamos nosotros es que este peso impositivo, que no es nuevo, es cierto, siempre existió, pero ahora toma mayor trascendencia a partir de los excesivos aumentos en la tarifa eléctrica. Entonces lo que proponemos es hacer un replanteo de las tasas, del servicio, y colaborar de alguna forma, que el municipio colabore como lo está haciendo la provincia. Ya la provincia bajó el 9%. Fijate vos que en ese 18%, la provincia ya tomó la decisión de bajar un 9%. Si aquí en Crespo se pudiera hacer algo similar, ya estamos hablando de prácticamente una ayuda de un 20% en cualquier tipo de boleta. Obviamente que esto no es una solución, esto no es la solución definitiva, pero bueno, lo que planteamos es que por lo menos se le brinde alguna ayuda a la gente, al castigado bolsillo de la gente. Exacto. Digo que el gobernador Bordet se convierte en uno de los primeros gobernadores que le hace caso a Macri, porque Macri le pidió a todos que bajen los impuestos provinciales, y bueno, por ende después en los municipios, y Bordet fue uno de los primeros que le hizo caso, y después bajó esa misma línea a los municipios. Claro, y ya hay algunos municipios de ambos signos políticos, porque hay municipios gobernados por intendentes de Cambiemos que tomaron esa determinación, y hay municipios gobernados por el justicialismo que también han tomado esa determinación. Como el caso de Seguí. Como el caso de Seguí. Y, mirá, a ver, yo tenía por aquí un... Porque cuando estuve haciendo, buscando los datos, recabando toda la información para este proyecto, encontré que el municipio de Basavilbaso es uno de ellos, el municipio de Paraná, que si bien creo que todavía no lo implementó, pero Barisco lo anunció hace pocos días atrás. Bueno, y como te decía, hay otros municipios gobernados por Cambiemos o por el justicialismo que también lo van a implementar. Sí, sí. Bueno, esa plata que Bordet va a dejar de recibir en concepto de ese impuesto era plata que se destinaba para hacer obras, ¿no?, en materia energética. Bordet dijo, bueno, por ahora no vamos a hacer más obras en cuanto a materia energética. Pero bueno, todo sea para ayudar al bolsillo de la gente, ¿no? Es que por eso yo digo que esto no es la solución. Esto es una pequeña ayuda que cada uno debe tomar, debe ponerse del lado de la gente, porque a mí estoy seguro que lo primero que van a salir a decir desde el municipio es que yo me prendo en una medida para la tribuna, para que la gente te aplaude y que eso es inaplicable, porque estoy seguro que van a salir a decir eso. Yo no estoy diciendo que esto va a ser la solución, ni estoy diciendo que el municipio lo elimine por completo de aquí en más. Estoy diciendo solamente que me parece que hay que ponerse en el lugar del otro momentáneamente y plantear de aquí a fin de año, de aquí hasta el año que viene, una reducción de la tasa. Cuando la situación mejore, cuando la situación cambie, sentémosnos a volver a analizar y volvamos a las tasas actuales. Que eso es un poco también lo que ha planteado el gobernador, porque esa disminución que plantea el gobernador se hace por un tiempo hasta volver a analizar la situación en ese momento. Nosotros proponemos en nuestro proyecto que sea por el término de dos años. Es una especie de declaración de emergencia. En dos años va a mejorar todo. En ese momento, el municipio tendrá que tener la voluntad política de ver de qué forma va a reducir algunos otros gastos, de qué forma encarar un plan de austeridad para tratar de ayudar, para tratar de ponerse también un poco del lado de la gente. Esto es una decisión política. Si el municipio lo quiere o no lo quiere hacer, va a depender pura y exclusivamente de la decisión del intendente. Bueno, por ahí te estás adelantando y no te critican. Capaz te quedan, mira, tienen razón y lo hacemos ya. El tema es que los indicios no me están... Las primeras charlas no me indican esto. ¿Por qué? Nosotros ya lo charlamos en comisión, incluso con el secretario de Hacienda. Y, bueno, no me quiero adelantar, pero no son buenas las noticias, digamos, o por lo menos la expectativa me bajó bastante, ¿no? Disminuyó bastante. La expectativa que yo tenía era lograr momentáneamente esa reducción. ¿Y eso cuándo se puede llegar a resolver? ¿Tiene que ser en estos días? Bueno, en realidad lo que nosotros ahora necesitamos es que el oficialismo acompañe esta decisión para tratar de, en la próxima comisión o quizás dentro de una o dos comisiones más, tener el dictamen de que nos permita ir a la votación. Y si no, la otra posibilidad es que lo cajonen al proyecto, que no lo traten, que no lo traten, hasta que este proyecto se caiga. Bueno, sería una pena. Bueno, por eso digo, esperemos, a ver, yo quiero ser respetuoso de la opinión incluso de los otros concejales, porque hasta este momento, hasta el día de hoy, yo solamente tengo la opinión del secretario de Economía del Ministerio de Hacienda, del doctor Hernán Yasko, que siempre muy bien predispuesto llega a participar de las reuniones y a dar sus puntos de vista y a brindarnos toda la información. Pero todavía yo no he escuchado a ningún concejal del oficialismo expresarse ni emitir una opinión sobre este proyecto. Bueno, ojalá que haya una instancia de, por lo menos de análisis y de diálogo y, bueno, que se resuelva en beneficio de todos los vecinos, la gente que, bueno, está muy castigada con los golpes, con los tarifazos, que, bueno, uno lo entiende, no se genera ni de Crespo ni de la Nación, sino de, perdón, no de la provincia, pero sí de la Nación, con estos tarifazos, que, bueno, para una familia se le hace muy cuesta arriba en estos momentos, ¿eh? Hasta que hicimos la presentación del proyecto, el cálculo del aumento de la energía fue del 833%, el aumento del valor mayorista de la energía eléctrica. Para que te des una idea, pasamos de tener un kilovatio que costaba 107 pesos a uno de casi mil pesos, pasó de 107 a 995. Obviamente, estoy, además, reconociendo que la tarifa había que ajustarla, había que actualizarla y llevarla, pero por lo menos llevarla a valores que le permitan a la gente afrontarlos, porque una cosa es que me vengan a decir que la tarifa estuvo durante no sé qué cantidad de años atrasada, cosa que es cierto, pero tampoco con ese criterio la vas a aumentar un mil o un 500% porque no hay bolsillo que aguante, no hay familia que aguante si tiene que afrontar esos incrementos. Seguro. Bueno, Javier, te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? Te mando un beso, un saludo para todos ustedes aquí en el canal, gracias por el llamado, ¿eh? Bueno, gracias, Javier, ¿eh? Bueno, ahí estábamos hablando, ¿eh? Con Javier Fontana, es concejal de la ciudad de Crespo, del Frente para la Victoria, hablándonos, entonces, de este proyecto para disminuir en un 50% la tasa municipal en la factura de energía eléctrica.